¡Ay! ¡Esta publiconvención! ¡Es la primera! ¡Fuego, fuego, sí señor! ¡Ay, que está, muchachos! ¡Ay, que está, muchachos! ¡Ay, que está, muchachos! ¡Fuego, torquete! ¡Pierta, puertas! ¡Puertas, vamos! ¡Dónde, sobre! ¡Ay, que está, salida! ¡Aguantando, muy caro! ¡Ay, que está! ¡Fuego, fuego, muchachos! ¡Ay, ya, comienlo sobre! ¡Se va, se va, se está en el campo! ¡Muchachos, de cara! ¡Ay, que sí señor! y hay que hacerle que hacerle el beso de ellos, ¡Fuego, Fuego, Fuego! ¡Váquese muchacho! ¡Ay, que esté mantendo la banda! ¡Váquese muchacho, mira los hombres! ¡Bienes señores! ¡Santón de Vida! ¡Dónde hay campañas, mira los hombres! ¡Se va, se va, se va y se fue! ¡Toma a la derecha, hombre! ¡Vámonos Antonio Bernardo! ¡A punto de venir a la cocha! ¡Fuego, fuego! ¡Váquese, mira los hombres! ¡Antonio Bernardo! ¡Sinca no te randro! ¡Váquese muchacho! ¡A la derecha, Betacar! ¡Vámonos Antonio Bernardo! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!